A mi pareja, bueno, nosotros solemos ir todos los veranos a una casa que nos dejan en Calpe y estamos de maravilla, pero el año pasado tuvimos un disgusto con lo que comimos en un chiringuito, que nos sentó mal a todos. Son cosas que pasar y tampoco hemos vuelto, pero ahora estamos un poquito más paranoicos. Me gustaría que me dijerais qué hay que hacer, si nos vuelve a pasar, qué conviene tener en el apartamento, aunque bueno, esperemos que no nos pase nada, ¿eh? Y bueno, pues eso, es que ricas cosas hoy se van, de Ibar. Pues Sebas, realmente cuando se sufre una intoxicación alimentaria habrá que ver qué cuadro tienes, porque puede ser desde diarreas, vómitos o síntomas gastrointestinales más o menos leves, es decir, que te permiten beber agua al menos. Entonces, bueno, igual en las siguientes 48 horas, pues más o menos remite y lo puedes controlar tú. Eso sería suficiente. Si se prolonga un poco más o si verdaderamente te está costando hacer esa rehidratación oral, que también puedes conseguir suero en la farmacia, que es una buena fórmula, no ni latas de bebidas para deportistas, ni refrescos de cola, ni nada de eso. Lo mejor para rehidratarnos es comprar un suero de rehidratación oral en la farmacia, que seguro que hay en Calpe farmacias que te lo venden. Y si no, lo puedes llevar desde Ibar, no hay problema. Si se alarga un poquito más o ya cursa con fiebre o con alguna otra sintomatología que sea un poco más severa, pues lo más importante es que lo que tienes que tener cerca es el móvil para llamar al médico y para que te ayuden y te revisen. Cuando, por ejemplo, o sea, uno de los grandes riesgos de las intoxicaciones alimentarias es la deshidratación. Es lo que tenemos que tener siempre en mente. Yo me acuerdo que me pillé salmonella y mi seba me estaba todo el rato con el suero, con el suero, con el suero, con el suero. El problema es la deshidratación. Entonces, si tú no puedes rehidratarte tú solo porque muchas veces vomitas hasta el agua, pues ahí es importante que vayas a que te pongan suero o, bueno, que te pongan una vía, que te miden un poco las constantes, cómo estás, todo esto. Sí, faena, porque es que te quedas reventado.